las personas de bajos ingresos piensan constantemente en cómo alejarse de las preocupaciones provocadas por su actual situación económica y en cómo lograr esa estabilidad que necesitan para prosperar y de esta forma reducir el estrés provocado por la falta de dinero muchas personas se pasan los días pensando en alternativas para generar nuevas fuentes de ingresos y mejorar su situación económica pero realmente son muy pocas de las personas que verdaderamente toman acción y logran los resultados y probablemente esto es consecuencia de que no están dispuestos a realizar los cambios que hacen falta puede pasar que sea la rutina de vida que llevan hasta el día de hoy lo que realmente les impide lograr el progreso financiero tan anhelado durante muchísimo tiempo y darle la vuelta a esa situación es requisito fundamental para lograr los resultados que buscas es necesario recordar que ganar dinero no es una tarea fácil y que para lograrlo es necesario cambiar malos hábitos que nos impiden lograr grandes resultados pero para ir por este camino es necesario evaluar cuál es nuestro punto de partida porque sólo de esta forma entenderemos cuáles son los cambios que necesitamos hacer es necesario un gran esfuerzo y compromiso para salir de una mala situación económica y seguir nuestro camino hacia el éxito cuando el camino es cuesta arriba es mucho más sencillo de recorrer cuando tenemos una verdadera conciencia acerca de que no podemos esperar grandes resultados a cambio del mínimo esfuerzo y que por el contrario será necesario de nuestra parte exigirnos el máximo desempeño si es que verdaderamente queremos lograr los objetivos a continuación vamos a explicar cuáles son los cinco principios que bien aplicados pueden alejar tu vida de la pobreza y al mismo tiempo garantizar el éxito financiero que buscas comenzamos primer principio el principio de guardar dinero este es un tema que todos entendemos pero al que pocos le prestan atención ahorrar requiere determinación y más hoy en día debido a la enorme cantidad de publicidad sugestiva que nos llega diariamente para inducirnos a realizar compras innecesarias debes entender que más importante que cuánto dinero ganas es cuánto dinero te queda de lo que ganas y es que fácilmente podemos encontrar personas que han logrado ganar grandes fortunas pero que al poco tiempo se encuentran sin nada nuevamente el ejemplo clásico y extremo de esto es el señor abraham lee chespear residente del estado de la florida se convirtió en uno de los casos más típicos acerca de cómo ganar la ganadería puede ser un completo desastre fue ganador en el año 2006 de un premio por valor de 30 millones de dólares pero el dinero no le duraría demasiado tiempo debido a que personas cercanas le sugirieron invertir en nuevos negocios de los cuales ninguno rendió frutos y porque el mismo abraham derrochó gran parte de su fortuna en autos de lujo y en grandes mansiones que luego tendría que vender al no tener cómo pagar los elevados impuestos de todas estas costosas propiedades con los deportistas profesionales ocurre exactamente igual por su profesión se jubilan siendo jóvenes y a pesar de que algunos de ellos ganan millones de dólares durante su carrera en promedio el 85 por ciento termina en la absoluta bancarrota al cabo de cinco años no importa cuánto ganas sino cuánto dinero te queda de lo que ganas y esto es igual tanto si ganas mucho como si ganas poco si no te queda nada terminarás arruinado viviendo debajo de un puente o dependiendo del gobierno al recibir el dinero por salario o por negocios debes tomarte un tiempo para pensar con cabeza fría y ver cómo hacer realidad tus metas a futuro tener un fondo de ahorros puede contribuir a enfrentar de la mejor manera posible cualquier situación imprevista que se presente no importa cuánto dinero se está generando si al final del día no se conserva un porcentaje sobre el cual apoyarse segundo principio hacer cosas nuevas para lograr lo que hasta ahora no has podido atreverse es parte del aprendizaje conocer si algo es rentable o no en ocasiones sólo es cuestión de prueba y error los beneficios de adentrarse en nuevos proyectos son fuertemente recompensados según el desempeño que puedas desarrollar en cada aspecto de los negocios es vital la innovación donde se encuentre una necesidad se encontrará una nueva oportunidad de ganar dinero es común encontrar personas con la oportunidad de ascender a un puesto de trabajo mucho mejor pero que incluye nuevas responsabilidades o romper con los actuales hábitos de trabajo y por cuestiones como estas prefieren no tomar la iniciativa debido a un sentimiento de conformidad con su trabajo actual o a que no llevan muy bien aquello de tomar riesgos pero una cosa es segura nunca lograremos cosas mejores haciendo las mismas cosas tenemos que subir los estándares y esto incluye desarrollar la capacidad para asumir riesgos evitar la toma de riesgos con el tiempo nos convierte en esclavos del sistema los trabajos no duran para siempre y al final al no cambiar el empleo para mejorar el empleo te termina cambiando a ti si la gente no cambia la vida los cambia y es mucho mejor tener la iniciativa para provocar los cambios en la dirección que deseamos que no hacer nada y permitir que las circunstancias nos obliguen a ir en una dirección en la que no queremos salir de tu zona de confort con el objetivo de alcanzar mejores ingresos es un paso primordial en la dirección de mejorar tu situación financiera arriesgarse es una decisión con potenciales grandes beneficios económicos tercer principio la pobreza es mental cuantas veces hemos escuchado esta frase a lo largo de nuestra vida y ciertamente esto contiene una gran verdad si se tiene la mentalidad equivocada probablemente caerás en una vida de dificultades económicas de la que sólo podrás salir si aprendes a evaluar las situaciones de forma correcta las cosas no dependen de lo que te pasa sino de la forma en que reaccionas frente a lo que pasa ten en cuenta que el tiempo perdido no se podrá recuperar en ningún caso y que sólo tendrás mejores resultados si logras cambiar tu forma de pensar un mundo exterior es un fiel reflejo de tu mundo interior nunca podrás crecer tus ingresos mucho más allá de lo que logres crecer como ser humano es una enseñanza un poco dura pero real y se debe entender que al final de cuentas lo que importa son los resultados y que esos resultados son producto de la forma en la que piensas tu actitud determinará tu altitud en cuanto se adquiere la mentalidad apropiada la vida comienza a girar en torno a las metas que te has propuesto cada decisión que tomes será importante para enfrentar y resolver las situaciones difíciles mientras logramos avanzar hacia el éxito con cada paso emprender el viaje de manera adecuada es decir con la mentalidad correcta garantiza tomar las mejores decisiones para generar más fuentes de ingresos y obtener los mejores beneficios así como la mente es el mejor aliado puede convertirse en tu peor enemigo nadie puede estropear tus planes con mayor facilidad que tú mismo la disciplina se convierte en un gran compañero a la hora de tomar decisiones entrenar una fuerte voluntad es requisito fundamental para que pensamientos de procrastinación de pereza y de posponer las cosas no logren influir en las acciones que puedas tomar cuarto principio buscar la aprobación externa recuerda siempre esto para prosperar tú no necesitas la aprobación de los demás es importante tener un modelo a seguir al que poder pedir consejos cuando te encuentras en un estado de gran tensión o de indecisión pero todo cambia cuando sólo se busca la aprobación de esa persona para poder avanzar lo primero sólo busca consejo de personas con experiencia y con resultados no tiene ninguna lógica pedir consejos a personas que no tienen resultados ni experiencia en aquello que quieres hacer lo segundo el consejo pedido es para ir en la dirección en la que tú quieres ir no para agradarle a nadie le importa realmente lo que tú hagas y la dirección que tome tu vida sólo será tu responsabilidad si tus decisiones son dominadas por la necesidad de buscar aprobación externa podrías tomar las peores decisiones y perderlo todo muy rápido se convierte en una relación tóxica de necesidad en donde se busca la aprobación de alguien antes que realmente hacer las cosas en este contexto cuando no se consigue la aprobación externa la mente se nubla con dudas las decisiones se toman sin firmeza y con total incertidumbre no habrá convicción y por lo tanto no habrán resultados cualquier camino hacia el éxito está repleto de decisiones que dependen de nosotros mismos tener criterios siendo completamente autónomo es la clave para avanzar sin prisa pero sin pausa el asunto se reduce a ganar confianza para encontrar la manera de actuar sin subestimarse a sí mismo de esta forma no se presiona la paciencia de las personas que nos apoyan y tenemos la libertad de hacer todo lo necesario en el momento oportuno el quinto principio es el siguiente busca el desarrollo intelectual tomar tiempo para instruirte y adquirir nuevos conocimientos puede convertirse en uno de tus pasatiempos más importantes en la vida si tienes como objetivo mejorar tu situación financiera a muchos les puede interesar invertir su tiempo libre en cosas como leer libros de educación financiera biografías emprendimiento o finanzas personales o asistir a seminarios de introducción o profundización sobre alguno de estos temas pero los que logran enfocarse en la verdadera importancia del conocimiento adquieren las herramientas necesarias para mejorar sus resultados rápidamente no logras encontrar un buen trabajo la razón podemos hallarla en la cantidad de conocimiento que posees acerca del empleo que deseas recuerda siempre que el dinero es un subproducto del valor entregado a la sociedad en la era del conocimiento la clave de los altos ingresos es dedicarse a profesiones intensivas en conocimiento esto requiere de tu parte un conocimiento profundo sobre aquello que haces si te quedas en la superficie tus ingresos también se quedarán en la superficie buscar las opciones que ofrezcan los mejores resultados siempre traerá consigo requisitos de gran importancia ya que prepararse toma su tiempo y exige compromiso pero actuando a favor de adquirir un mejor entendimiento sobre nuevos temas siempre tendremos mejores opciones laborales y de negocios para escoger hemos llegado al final de este vídeo por favor déjanos en los comentarios saber cuál de estos cinco principios te pareció el más interesante o cuál es el que para ti es el más importante también nos gustaría saber si nos ha faltado algún principio anótalos por favor lo estaré leyendo personalmente si este tipo de vídeos te aportan valor por favor déjanos un gran me gusta de esta forma el algoritmo de youtube presentará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible a ti no te cuesta nada pero a nosotros nos ayudarás muchísimo comparte ese contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video